La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Y buenos días Honduras, ya nos encontramos en el ombligo de la semana. Hoy es miércoles 24 de abril de 2019. Nuestro reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Y eso nos indica que vamos a dar inicio a nuestro sorteo ganando un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Así que preparen bien su boleto, vamos a conocer el primer número seleccionado. 30, segundo número. 0-9, tercero número seleccionado. Es el 33. Los tres números millonarios son el 30, 0-9 y 33. Jugadores, el segundo juego que va a multiplicar completamente su inversión es Premiados y Premiados Mix. Donde ustedes eligen sus dos números favoritos, conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. 4, segundo dígito. 2, el primer número ganador es el 42. Conozcamos el segundo número premiado, su primer dígito. 7, segundo dígito. 1, el segundo número ganador es el 71. Los dos números premiados en esta mañana son el 42 y el 71. Jugadores, acompañenme a hacer de sus sueños una realidad con nuestro juego de la diaria y más uno. Pero antes quiero informarles que en el sorteo de ayer a las 9 de la noche, el número ganador fue el 11 con su símbolo de sueños Perro y con este pagamos más de 4.500.000 lempiras. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 3, segundo dígito. 0, número ganador para la diaria 30 con su símbolo de sueños Bolo. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por los genitales números relacionados el 68 y el 61. Preparados porque es momento de sumar su dinero con más uno. ¿Suerte? Porque ese es el 8. Repito el número ganador para la diaria 30 Bolo y para más uno, 30 más 8. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores en esta linda mañana. Mijos, me despido recordándoles que ya pueden disfrutar de sus juegos favoritos en línea. Solo deben de ingresar a juega.loto.hn y realizar su compra. ¡Feliz día! Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.